Sonora, la mujer que perdió la vida en la volcadura de un autobús en el kilómetro 186 del tramo carretera Caburca-Sonoíta, ocurrida la mañana del domingo, fue identificada como María C., de 98 años, de Nayarit. El chofer se encuentra lesionado y es que quedó prensado tras la salida de camino. Asimismo, los 17 pasajeros siguen siendo atendidos en diferentes hospitales de la región, entre ellos los guasabenses María de Los Ángeles y Josimar L., en el IMSS, el mazatleco Fernando J. está en el Hospital General, y el mochitense Enrique V., quien sufrió fractura en Femur, fue llevado al Hospital General. En esta nota, accidente volcadura camionazo sonora mujer fallecida.